buenas tardes estamos a finales del mes de septiembre del año 2020 vemos como los cultivos se están levantando están avanzando y creciendo y ante todo las plantas cuando vienen momentos de sobresfuerzo empiezan a manifestar carencias importantes de zinc y de manganeso porque porque aunque aportemos un cóctel de microelementos van en poca concentración y la dotación que le damos de zinc y de manganeso es insuficiente para las necesidades que sí tiene la planta por tanto tenemos una solución perfecta magnífica que es cima max fierro es un producto que dota la planta de un alto nivel de zinc y de manganeso asimilable complementado con hierro para evitar que el antagonismo que puede provocar una asimilación muy fuerte y rápida de zinc y manganeso provoque una bajada del nivel de hierro en la asimilación por tanto cima l max con aplicaciones de 10 litros hectáreas de semana da un resultado excelente sorprendente y lleva los cultivos al óptimo y si entre las aplicaciones o antes de ella hacer una sola aplicación de cooper regeneración plus a su dosis mínima de 60 80 litros hectáreas les asegura un cultivo magnífico pruébenlo y disfruten del éxito gracias y buenas tardes